¿Qué proteínas son mejores para el organismo? ¿Las de origen animal o las de origen vegetal? Bueno, primero hay que recordar que una persona necesita, una persona adulta, de 0,8 a 1 gramo de proteínas por kilo de peso y día. Por ejemplo, una persona que pese 70 kilos, 0,8 por 7 serían 56, entre 56 y 70 gramos de proteínas cada día. Eso, las personas adultas, con eso estamos bien servidos de proteínas. Durante mucho tiempo se ha discutido que qué proteínas eran mejores y qué proteínas eran peores. Y para eso lo que se ha hecho en Estados Unidos un estudio con más de 131.000 personas. Y entonces lo que se vio es que las personas que consumían un 10% más de proteínas de origen animal tenían un 8% más de riesgo cardiovascular y un 2% más de mortalidad por otras causas. Pero que si aumentábamos el consumo de proteínas de origen vegetal un 4%, disminuía el 12% las enfermedades cardiovasculares, es decir, infarto, istu, etc. Entonces realmente lo que se ve es que habría que aumentar el consumo de proteínas de origen vegetal y disminuía el consumo de proteínas de origen animal. ¿Y estos datos se daban en todos los participantes? Bueno, como ve el estudio era muy numeroso, más de 131.000 participantes. Y no, no se daban estos resultados, no fueron homogéneos en todas las personas. Se hicieron dos grupos y se comprobó que en un grupo eran personas que no tenían ningún factor de riesgo cardiovascular, es decir, hacían una vida bastante sana. En esas personas que no fumaban, no eran diabéticos, no eran hipertensos, tenían un peso normal, etc., se comprobó que independientemente de que consumieran más o menos proteínas de origen animal, no aumentaba el riesgo cardiovascular. Pero, sin embargo, si una persona tenía un exceso de peso o un peso por debajo de lo normal, si fumaba, si tomaba alcohol en exceso, etc., es decir, tenía factores de riesgo cardiovascular, en estas personas sí que les aumentaba bastante el riesgo cardiovascular cuando hacían dietas con muchas más proteínas de origen animal que de origen vegetal. Nos has dado bastante información, pero ¿cuál es la conclusión entonces que podemos sacar de este estudio? Vamos a ver, la conclusión que podemos sacar de este estudio es que es muy importante el consumo de proteínas de origen vegetal y que deberíamos de aumentar las proteínas de origen vegetal que tomamos con los alimentos. Y esto quiere decir que tendríamos que aumentar el consumo de legumbres, recordad que las legumbres tienen un 20% de proteínas, que habría que aumentar el consumo de frutos secos, que también son muy ricos en proteínas, que habría que aumentar el consumo de cereales integrales, de cereales integrales que también tienen proteínas y otra serie de sustancias, además, por supuesto, aunque no tengan proteínas, de consumir verduras y frutas. Y hay que disminuir un poquito el consumo de las proteínas de origen animal. Y dentro de las proteínas de origen animal, las que se ha visto que son más perjudiciales serían las de las carnes procesadas y carnes rojas no procesadas. Esos serían los... En conclusión, disminuir el consumo de proteínas de origen animal, disminuyendo sobre todo las carnes procesadas, sobre todo carnes rojas procesadas, y aumentar un poco el consumo de los vegetales que contengan proteínas en una cantidad moderada alta, como legumbres, frutos secos o cereales integrales. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!